¡Suscríbete! Además, un día muy importante para ella, porque es tu cumpleaños. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Esperemos que haya pasado un día maravilloso. Pues sí. Ha sido un día maravilloso. Ha sido muy bueno. Entrando en tema ya municipal, porque son muchos temas los que tengo encima de la mesa para tratar en la jornada de hoy, para que los almerienses sepan, en este caso, la postura que mantenéis desde tu grupo, el Grupo Socialista. Cuéntanos, porque habéis revelado que el alcalde de Almería hace pagar, nada más y nada menos que los almerienses, un millón de euros. Un millón de euros más al año a la empresa encargada de la limpieza. Como si no tuviera un poco, bastante, el canon que tiene que pagar el Ayuntamiento de Almería, que en este caso nos encontramos con un millón más. Bueno, nosotros lo que hemos querido poner en conocimiento de todos los almerienses es el fracaso que está llevando el alcalde y el equipo de gobierno con la concesionaria, con el contrato que tiene de limpieza de la ciudad. Este millón de euros que hablamos no es solo un millón de euros, esto es la tercera modificación que se hace ese contrato. Llevamos ya pagados, por encima de lo que está contratado, 3,3 millones de euros y a eso hay que sumarle ahora este millón más de una tercera modificación. Estamos hablando de un contrato para limpieza de la ciudad y limpieza de playas que se sacó la licitación en 2014, que salió y se adjudicó una empresa por 121 millones de euros. Esa empresa era una UTE, que acciona la Generala y a los dos años de tener el contrato esos derechos y obligaciones se traspasan a otra empresa, que es el entorno urbano. Esa empresa es la que se está haciendo cargo del contrato y nos llevamos la sorpresa que cuando llega el alcalde a la alcaldía, porque tenemos también que decir que es un alcalde no electo y este alcalde se hace cargo del ayuntamiento, en 2016 ya nos mete la primera modificación de ese contrato y luego en 2017 una segunda modificación al contrato, que ha venido a incrementar el costo de ese contrato. Lo cierto es que se está tramitando ahora una tercera modificación que aumenta. Por tanto, no estamos hablando de que va a haber un incremento al final del contrato por encima de los 18 millones de euros. Hablamos de que un contrato que se licita por 121 millones nos vamos a 139 millones. Y nos preguntamos, la pregunta es que se hace todo el almeriense, ¿qué pasa? ¿Por qué está la ciudad tan sucia? Porque lo que es evidente es que la ciudad está cada día más sucia y más abandonada y nosotros los almerienses estamos pagando cada año, pagamos más. Entonces, nuestra pregunta es al alcalde, ¿por qué no toma medidas contra esa concesionaria, contra esa empresa? Porque entre otras cuestiones sabemos que ese dinero, que ese incremento ni está revirtiendo en la mejora de la ciudad pero tampoco en las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, bueno, yo si fuese alcalde esa me lo estaría cuestionando o estaría como mínimo exigiendo a la empresa o penalizándola. Y qué casualidad, me llama la atención de ver que no hay ni un solo informe que ponga en entredicho la gestión que está haciendo la empresa, no hay ninguna sanción ni ningún tipo de... Eso te iba a preguntar, ¿qué creéis vosotros desde el Partido Socialista? ¿Qué puede ser, con el dinero que se ponga, que la ciudad esté en la situación en la que está? ¿Qué puede ser debido? Nosotros lo primero que cuestionamos es el traspaso de contratos que se hace de una empresa a otra. La empresa que se hace cargo del contrato de la limpieza en 2017, es una empresa que analizándola vemos que no tiene solvencia financiera y cuestionamos la gestión que puede hacer esa empresa. Estamos hablando de que le hemos dado que gestione un contrato de 121 millón a una empresa que en su día no participó en la licitación, que fueron otra UTE y que se la han puesto en la mano. Entonces, creemos y entendemos que no tiene la suficiente solvencia, tanto técnica como financiera, para hacerse cargo de ese contrato. Y ahí estamos, estudiándolo a ver qué medidas adoptamos, porque es insostenible. Sí, porque la maquinaria que tiene el servicio de limpieza tampoco es que sea la más antigua, o es que no se modifica, o es que no hay rehabilitación. Hay unos compromisos en los pliegos de que tenían que renovar la flota de esa maquinaria, esa plantilla de que, vamos, todo el equipamiento había que cambiarla y los propios trabajadores lo que nos trasladaban es que no se está haciendo absolutamente nada. Y si le tenían que traer nueve barredoras, pues han traído dos, y en las condiciones que han traído. Entonces, pues la verdad que queremos, por lo menos, hacer una llamada de atención y pedirle al alcalde que se remangue y que mire qué es lo que está pasando con esa empresa, porque no está aumentando el cano y no está revirtiendo ni estamos viendo ningún tipo de mejora. Creo que es una irresponsabilidad por parte del alcalde en no actuar. En las múltiples visitas que realiza el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería por los distintos barrios de la ciudad de Almería, el Zapillo, Los Ángeles, Los Molinos, por decir, los tres últimos que habéis visitado, ¿es la limpieza uno de los caballos de batalla? Efectivamente. Lo que nos traslada y, además, lo que vemos es ese abandono, esa suciedad, esas manchas en el suelo, esos rincones sin recoger. Nos trasladan también que hay otras necesidades en los barrios, pero sobre todo la limpieza es lo primero, donde todos los vecinos ponen la nota. Todo el mundo te critica cómo están las escombreras que hay irregulares o ilegales, donde invierten las basuras, cómo están el tema de determinadas rincones o zonas de sus barrios. Y es verdad que, aunque en el centro se intenta lavar o limpiar mejor, hay rincones en la zona de las clientas de vivienda o en la zona del barrio de Los Ángeles, Los Ángeles, Los Bolinos, por ejemplo, también. De verdad, de verdad, que si tuviese una imagen, tuviese olor, más de uno vería lo que realmente le estamos mostrando, ¿no? Está muy mal, está muy abandonada, muy sucia, y sobre todo estamos pagando un cano que creo que no se está cumpliendo, no se está recibiendo la prestación del servicio que se tiene que... Dos centros mayores solicitáis, tanto para Los Ángeles como para El Zapillo, que fueron promesas también del ayuntamiento y no se sabe. Efectivamente, nos trasladan, por ejemplo, en Los Ángeles hay muchas personas mayores, en un barrio, bueno, pues que ya los que eran jóvenes han ido queriendo una edad y ellos quieren espacios donde poder reunirse, donde poder tener su lugar de ocio y pasar el día. Y bueno, no se ha cumplido con esa promesa, como tampoco se ha cumplido con la promesa, como en la zona de El Zapillo nos piden también zona donde pueden estar los mayores, pero también los jóvenes, hay muchos estudiantes alquilados en esas viviendas y nos están pidiendo pues espacios donde tener, si no una biblioteca, una sala de estudio, por lo menos de lectura, donde puedan ir y tener un espacio donde puedes concentrarse y no tener que estar dependiendo de irse a buscar en la universidad la biblioteca, que en la época de examen está petada, o sea, está llena. Y bueno, tampoco se les ha facilitado esa... Nosotros sí hemos querido con ello el compromiso, si llegamos al ayuntamiento, desde luego que vamos a trabajar porque tengan descubiertos esos centros. Porque tengan esos centros, tanto como hemos dicho en El Zapillo como en el barrio de Los Ángeles. Pescadería, un barrio en el que en la jornada de ayer veíamos como, también un poco por las críticas que tuviste hace un par de días también, que salía ahí el tema del puente de pescadería, de que no se había hecho, no había comenzado la obra, se había hablado mucho, pero ayer finalmente comenzó el paso, lo que es la rehabilitación de esa pasarela de pescadería. Bueno, pues bienvenida sea después de cuatro años, debe estar cada año reflejándola en el presupuesto y no se ha hecho absolutamente nada. Nosotros lo que esperamos y estaremos atentos es que ese sea el inicio de la recuperación de ese barrio. Es un barrio con un gran patrimonio histórico, cultural, que puede tener una proyección turística y cultural importante y bueno, la pasarela viene a darle un lavado de cara solamente a la pasarela, que no es que se va a hacer una pasarela nueva ni se va a mejorar la movilidad de esa zona, simplemente se va a acondicionar, a limpiar, igual que se ha hecho con el cargadero, vamos, en la pasarela que hay por Renfe, lavarle la cara y ponerlo decente. Pero lo que pedimos al equipo de gobierno, un equipo de gobierno que le sobra el dinero, que hemos visto como año tras año estos últimos ejercicios ha ido sobrándole dinero de caja, el último año fue 11 millones de euros, bueno, pues que utilicen ese dinero realmente y lo reviertan. Y que esta pasarela sea el inicio de la recuperación y la rehabilitación de todo el barrio. El otro día cuando estuvimos en esa zona fuimos también para hablar de lo que eran las viviendas del patio. Del patio, efectivamente. Porque justo se cumplían dos años del desahucio que hubo y del apuntalamiento de esas viviendas. Y desde el Grupo Socialista pensamos que el alcalde es que se ha olvidado de que ese problema está ahí, ese problema de 200 vecinos que tuvieron que salir, que se apuntalaron, y que no solamente se está dando en el barrio de Pescadería de la Chanca, sino que hay otras zonas de la ciudad que también hay infraviviendas, y que creemos que el ayuntamiento puede atenderlo. Por la ley, el artículo 155 de la LOA pone el foco en que es los propietarios los que tienen que hacer la rehabilitación y el mantenimiento de sus viviendas, pero también dice que la administración, en este caso los ayuntamientos, los municipios pueden de oficio actuar y rehabilitar esas viviendas. Y por tanto, nosotros lo que exigíamos al equipo de gobierno y al alcalde, que no se ha tomado ningún tipo de interés, porque yo si fuese, ya lo comenté en esa rueda de prensa, yo fuese al alcaldesa, no podría estar durmiendo por la noche pensando en las condiciones que tiene esa familia, en cómo tienen las viviendas, porque si vas es que te espantas de ver cómo está aquello apuntalado, y vamos, es que temes lo peor, ¿no? Y lógicamente nosotros no hemos comprometido, que como hay dinero en el ayuntamiento, de poner en marcha una línea de ayuda específica para esas familias, para esas personas que no tienen los ingresos suficientes para hacerse cargo del mantenimiento de su vivienda, lo que es la rehabilitación de esa vivienda como mínimo, y hacerlo a través de una oficina técnica especializada, donde haya un equipo multidisciplinar, donde haya personas que saben de urbanismo, que saben de servicios sociales o de la administración en general, pero porque entendemos que las actuaciones que hay que hacer en esa zona, tanto en Escadería de la Echanca como en el barrio alto, cualquier barrio de la ciudad, y más en los barrios que son más de exclusión social, tienen que ser unas acciones transversales, tienen que ser unas acciones que no solamente se actúe en esa vivienda, sino que haya también un equipo de asistencias sociales que orienten, que apoyen, que ayuden en toda la tramitación, y en todo lo que son, bueno, por la búsqueda de otros recursos que puedan hacerles llegar a esas familias para que puedan vivir dignamente. Cuando fuiste justamente allí, salió a la palestra el concejal de urbanismo, Miguel Ángel Castellón, recordaba que el ayuntamiento ha sido la única administración que ha desarrollado a Segura en la Almería una política social en materia de vivienda. Pues si lo hubiese hecho de verdad, no estaríamos hablando de lo que estábamos viendo, o sea, la evidencia está, si la evidencia está y la vivienda del patio sigue estando, y las viviendas que hay de infraviviendas que vemos en la zona de Los Almendros o en la zona del Barrio Alto, si realmente el ayuntamiento hubiese estado haciendo política de vivienda, hubiese actuado. Y no hubiese devuelto, como ha devuelto a la Junta de Andalucía, no es gran cantidad, pero bueno, son 9.000 euros que la Junta le dio una subvención para que actuase o revisase el plan municipal de vivienda y suelo y lo ha devuelto. Lo que sí hubo, cuando toda la situación del patio, cuando hace dos años surgió el problema, fue una orientación por parte del delegado que había de vivienda en ese momento, que fue Joaquín Jiménez, le orientó al ayuntamiento qué líneas tenía que adoptar para poder obtener recursos y solicitarlos. Y todo iba por hacer un plan de actuación en esa zona y presentarlo a través del plan estatal de vivienda. Y nada ha hecho el ayuntamiento, con lo cual hay una despreocupación total absoluta por parte del ayuntamiento, del alcalde y del equipo de gobierno, porque para mí me parece inmoral que habiendo recursos, teniendo el ayuntamiento que le sobra dinero, recuerda, el 2018, 11 millones, el 2017, 26 millones y pico, o sea, que en estos tres últimos años no se ha gastado, no se ha invertido el dinero que se ha recaudado, por lo tanto, creo que se podría hacer actuaciones de dignificación de esas viviendas, aunque sea por intentar afianzarla y quitarle ese apuntalamiento que tiene. Se puede hacer mucho trabajo. Seguimos con los barrios, porque aparte de la situación, que fuiste allí para denunciar la situación en la que viven todavía después de dos años, el tema del patio, sí habéis mantenido también distintas reuniones, en este caso con el colectivo de feriantes, de feriantes de Almería, donde reivindicáis la revitalización, en este caso, de las fiestas de barrio para que no se pierdan. Efectivamente, nos trasladaron una preocupación que nosotros ya la habíamos visualizado y es cierto que los barrios, o sea, las fiestas que daban mucho color al inicio de la primavera aquí en nuestra ciudad, pues que están languideciendo y que ellos ven, bueno, ellos empezaban a ganar su vida a partir de esa fecha, empezaban con el barrio de Nueva Andalucía a finales de abril y a partir de ahí enganchaban hasta pasadas ferias, ¿no? Y lo que nos decían es que por parte del ayuntamiento no se les facilita tampoco que esos espacios estén adaptados, por ejemplo, piden que tengan toma de luz y de agua, o por lo menos esos mínimos donde ellos puedan conectarse, puedan acogerse, y luego, pues que se promocione y se fomente lo que son las ferias de los barrios, que dan mucha vida a toda la ciudad y le dan mucho color con la llegada de la primavera, y se quejaban amargamente de que no se les facilita el poder desarrollar su trabajo y que, bueno, que cuando lo hacen, lo hacen en condiciones muy precarias. Además, decían, tan sencillas como instalar puntos de luz y puntos de agua, así que tampoco es tan complicado. Es muy sencillo. Teniendo identificados dónde se van a ubicar, porque en cada barrio saben perfectamente dónde se instalan el tipo de atracciones que llegan para la feria del barrio, pues simplemente que el ayuntamiento prevea unas conexiones o un punto de conexión donde se puedan ir a enganchar y no tengan que hacer enganches ilegales. Todo esto también se puede hablar también en el Ayuntamiento de Almería con el tema de la comisión de feria, que también se puede llevar a cabo. Perfectamente. Es algo que nosotros llevamos exigiendo y reivindicándolo. Aquí las ferias nos convocan a la comisión justo unas cuantas semanas antes y nos lo dan todo hecho, cuando yo creo que lo bueno de esto sería que estuviese participada esa comisión de feria donde todo el mundo pudiese aportar y estoy convencida de que se haría una feria mucho más grande, mucho más bonita, más participada. Plan de movilidad urbana sostenible, el PEMUS. ¿Qué podemos decir del PEMUS cuando criticáis, denunciáis que el equipo de gobierno se han perdido tres años y no se ha hecho absolutamente nada? Lo que hablamos sobre el PEMUS, lo que queremos evidenciar o criticar, no sé cómo podemos llamarle, lo que queremos realmente es que los ciudadanos tomen conciencia de la situación que tenemos en el ayuntamiento y de las políticas que se tienen que ir haciendo y que no se están haciendo. Porque el plan de movilidad urbana sostenible se aprobó en 2015, la aprobamos todos los grupos políticos, lo que queremos hacer, y por lo menos la imagen de ciudad que nosotros tenemos como socialistas, es una ciudad que sea una ciudad amable, una ciudad para disfrutarla, para pasearla, para montar en bici, o sea, una ciudad para los peatones, no una ciudad para los coches. Y bueno, aquí se aprobó ese plan de movilidad urbana sostenible y como os decía, se aprobó en 2015, establecía tres fases y la primera fase acababa en 2018. Bueno, pues este alcalde no ha hecho absolutamente nada de esa fase. Ahí había, se contemplaban una serie de limitaciones de vehículos de acceso a lo que es el centro. Se preveía, bueno, porque la plaza de la catedral, la plaza del ayuntamiento, con puerta a Puchena y, bueno, todo lo que es entramadillo de calle, bueno, pues que estuviese limitada el acceso de los vehículos. Por otro lado, se pedía también, se iba a hacer algunas actuaciones de peatonalización en el entorno de la calle Trajano, eran tres o cuatro calles, o sea, que era iniciar o empezar a ir ya haciendo que la ciudad pues se fuese tomando para los peatones e incluso se pretendía poner en marcha el servicio de bicicleta. Nada se ha hecho, nada de eso se ha hecho. Por tanto, creo que esta es otra cuestión que el alcalde debería de estar ahí al pie del cañón, ¿no? Tendría que estar pues vigilante, exigiéndolo y trabajando. Estas son tareas que se pusieron cuando se aprobó el plan de movilidad urbano sostenible, ahí venían una serie de tareas a realizar y aquí están incumpliéndolo. Y si es cierto que hemos perdido tres años los almerienses de disfrutar esa ciudad, una ciudad para salir, pasearla, que fuese amable, que pudiéramos ir en bicicleta, que pudiésemos ir andando y además con un servicio de transporte que fuese ágil. Sin embargo, había otras cuestiones que también se contemplaba en este periodo que os digo de la primera fase del plan de movilidad que era el tener un único billete, un billete que tú pudieras es moverte a todos los barrios de la ciudad que eso se negociaba o se tramitaba junto con el transporte metropolitano y nada de eso se ha hecho. Con lo cual, le preguntamos al alcalde en qué están pensando y qué están haciendo porque estamos perdiendo el tiempo y oportunidades. Además, decís que incluso no se ha actuado en esa fase y se ha pasado a otra fase que hablar, por ejemplo, peatronizar el paseo de Almería sin pasar por esas cuestiones previas. Efectivamente, solamente si ha tenido una iniciativa o se la ha planteado ha sido irse a ver la peatronización del paseo cuando no se ha hecho la primera fase. Efectivamente, las tareas están puestas con un orden y entonces hay que atendiéndolas conforme están planificadas. Pero bueno, aún así, si ha ido al segundo, yo no lo veo, se va a proponer la peatronización del paseo, pero ahí no ha hecho absolutamente tampoco nada porque lo lanza, que van a peatronizar, luego dicen que no, o sea, que tiene una indecisión que no sabe por dónde coger esto. Entonces, yo creo que lo más propio es que se coja ese plan de movilidad y que empiece paso a paso el primer punto que dice tal, pues venga, vamos a ir haciéndolo y al final tendremos una ciudad mucho más sostenible, mucho más para los peatrones para disfrutarla porque tenemos espacios que es una verdadera. Y otra petición por parte del Partido Socialista el tema del carril bici del puente del Mediterráneo que poco se sabe de ese... Efectivamente, es que dentro de esa primera fase del plan de movilidad contemplaba también el hacer el carril bici de la avenida del Mediterráneo, el salvar el puente y también la carretera de Mijar. Ahí está, no se ha hecho nada, nada. Habrá que preguntarle al alcalde qué se dedica a su tiempo porque vamos, las tareas se le acumulan. Reunión que habéis mantenido también para la creación, en este caso si llegas a ser alcaldesa, una unidad de prevención de los bomberos de Almería. Nos hemos sentado con los representantes de los bomberos y bueno, lo que nos trasladan es que ellos, sus actuaciones es apagar incendios, pero sobre todo hay una gran carga que se puede hacer desde la prevención, evitar que llegue a esos incendios y que ellos están haciendo labores de formación y de información, sobre todo van a los colegios y tal, para trabajar la prevención. Ellos lo hacen de una manera voluntaria y lo hacen sin tener ningún tipo de incentivo ni retribución ni nada y bueno, entre esas tareas, aparte de difundir y trabajar lo que es la prevención, también hay que hacer determinadas auditorías en edificios, en temas de instalaciones, de temas de incendios, y eso lo van, tienen que hacer ellos, entre que hay poca plantilla y que no tiene ningún tipo de retribución ni tampoco está canalizado en una unidad que gestione planteamos la necesidad de que se crea esa unidad que esté dotado, que tenga personal suficiente porque ahora mismo para todo el parque de bomberos hay un personal de administración, cuando uno tiene que atender esos planes de prevención, pues necesitas, requieren mucho más trabajadores y aparte de bomberos, pues personas de administración porque vaya haciendo los protocolos, ni policía local ni bomberos tenemos la... La verdad es que ahora mismo tenemos una situación bastante delicada, yo del alcalde estaría muy preocupado, especialmente en policía local, en bomberos también, pero en policía local después del decreto, bueno, lo que ha salido para que se puedan jubilar anticipadamente, ahora nos quedamos con unas plantillas vamos, deficitarias totalmente. Hablemos de plenos, la moción que presentaste del tema del mercadillo ambulante, tema del mercado ambulante que pedíais, bueno, a descentar un poco de los mercadillos porque creéis y en este caso que no están en las mejores condiciones. Bueno, nosotros lo que creemos es que a los mercadillos hay que dignificarlos, pero hay que dignificarlos sobre todo porque es una... genera empleo, es un potencial, tiene muchísimo potencial para el tema de turístico y sobre todo porque son muchas familias las que están trabajando ahí y como autónomos que son y como trabajadores requieren de un espacio dignificado con su equipamiento. El ayuntamiento tiene esa competencia de dotar esos espacios y ahí, bueno, pues tendría que tener equipamiento tanto del aseo como de presencia policial, accesibilidad, hay mercadillos, bueno, la mayoría no contempla nada de eso pero hay algunos que, bueno, la concejal decía, no, es que hemos puesto una presencia de la policía. Nosotros vamos y lo que nos trasladan tanto los comerciantes que hay allí, los que son empresarios como los usuarios es que no hay presencia policial. A raíz de nuestras denuncias pues hemos visto porque estamos saliendo a los mercadillos a repartir nuestros folletos y demás y nos estamos encontrando, bueno, pues que parece ser que había una reacción y nos han puesto policía local. ¿Y qué decías de la limpieza? Lo que pedíamos, exactamente, lo que pedíamos era que el ayuntamiento cumpla con su obligación y es que esos espacios estén dignificados, dignificados con equipamiento para que, por ejemplo, sea un sitio donde van muchas personas que tengan un espacio de un inodoro. Si tú sabes que lo tiene delimitado cuáles son los siete mercadillos que tiene la ciudad, bueno, esos siete mercadillos debería haber un punto donde tuviese agua y tuviese luz en unas instalaciones decentes que la gente no tenga que hacer su necesidad detrás de la furgoneta y eso no lo encontramos y es vergonzoso y es humillante que en el siglo XXI que usuarios o señoras que van al mercadillo que se encuentran con un proyecto y que nos lo trasladan. Es que hemos tenido que ir detrás del coche creo que es inhumano. A otros nos dicen no, es que nos dicen que como estamos aquí en la avenida Mediterráneo que vayamos al bar de la esquina pero el bar no me deja entrar al baño si no me tomo una copa. O sea, que creo que es un poco como, no sé cómo decirte, es un poco anormal que se esté dando esa situación están teniendo primero recursos del ayuntamiento y luego la responsabilidad de dignificar esos espacios y nosotros lo que pedimos es que se dignifique, que se dote con el equipamiento que necesita, presencia policial, que sea accesible y luego que tengan un plan de acción y de indemnización de esos mercadillos. Son 1.500 puestos de trabajo directos e indirectos lo que se genera ahí y hay que hacer mucho más allá de un folleto donde indica dónde están. Hay que darle pues acciones que haga que sea atractivo que vengan los turistas. Totalmente. Y luego la imagen que tienen esos puestos. Eso se puede conseguir. Hay ayudas que tienen otras administraciones concretamente la Junta de Andalucía para equipar y para dotar a los mercadillos y dignificar y homogenizar todo eso. Que tuvieran todos los mismos tolbos que tuvieran Claro, claro. Homogenizarla y ordenarlo. Y el Ayuntamiento quiero decir que el Ayuntamiento de la María no ha pedido las subvenciones lleva ya cuatro años. O sea que creo que se están perdiendo oportunidades de mejorar esos espacios y de que sea mayor atractivo de generación de empleo y que vengan los turistas y los visitantes a conocerlos. Y sí Adriana el último tema que te saco es el que bueno ya presentasteis vosotros una moción en el pleno del Ayuntamiento de Almería para que intentaran tanto Partido Popular como Ciudadanos y lo lamentabais que rechazaran los presupuestos generales del Estado para pedir a los partidos que apoyaran a sus partidos en Madrid. Pero hoy hemos conocido pues eso que los independentistas pues han sentenciado más o menos la legislatura echando los presupuestos para atrás. Pues la verdad que una mala noticia para Almería yo la intención que teníamos cuando llevamos al pleno esa moción de mi grupo era obtener la complicidad de los responsables de los portavoces de cada uno de los grupos políticos para que a nivel de Madrid hablasen con sus compañeros. Mira el presupuesto general del Estado de 2019 eran para Almería unos presupuestos históricos unos presupuestos donde el gobierno socialista de Pedro Sánchez apostaba de verdad apostaba por el corredor del Mediterráneo por la llegada del AVE por que obtuviésemos una mejora en lo que las vías de acceso a la ciudad la A7 en la rotonda esta de Aviator donde se prevé también se preveía que el cargadero del mineral dignificarlo bueno pues la sorpresa fue que prefirieron hablar de Venezuela en vez de realmente defender los intereses de los almerienses se llena mucho la boca de hablar de ciudad de ciudad y de reivindicar pero a la hora de la verdad a la hora de exigir ante el gobierno de España o pedir por Almería pues prefieren mirarse el ombligo y prefieren defender los intereses partidistas y eso sí es verdad que duele duele para los almerienses porque no hemos dejado ahora mismo no apoyar los presupuestos hay más de 400 millones de euros que estaban diseñados para que viniesen a la ciudad y hemos frenado lo que es el desarrollo de nuestra ciudad y el futuro la verdad que es lamentable que tengamos esa noticia pero esos son los políticos que tenemos aquí en nuestra capital en nuestra ciudad a partir de ahora elecciones lógicamente podrá haber elecciones el presidente el que tiene que ponerlo encima de la mesa efectivamente el presidente y bueno no sé exactamente porque he oído la noticia pero no he analizado en profundidad la misma y por tanto no sé hacia dónde se irá la verdad que no sé la decisión pero si no tienes presupuesto es muy difícil Adriana Valverde candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Almería portavoz en este caso del Grupo Socialista muchísimas gracias por tu presencia en la jornada de hoy sabes que es un placer sabes que tienes las puertas abiertas de Interalmería en cuanto tu agenda te lo permita nuevamente por aquí muchísimas gracias muchísimas gracias Adriana y muy buenas noches buenas noches pues nada más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy como siempre nosotros volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión en el espacio de la entrevista a todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche de la entrevista